y bien amigas y amigos aquí vamos a continuar con nuestra manilla de indio piel roja y pues ya vamos a realizar nuestro cierre en W para eso vamos a tomar 9 mostacillas en color blanco 2 mostacillas en color negro 18 mostacillas en color blanco 2 mostacillas en color negro y 9 mostacillas en color blanco las llevamos al telar de la misma manera ponemos una mostacilla por cada espacio y nos regresamos por todas las mostacillas pasando la aguja por encima de todos los hilos y nos siguen ¡Ale, ale, 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 a la mano Para la siguiente fila vamos a tomar 2 mostacillas en color negro, 5 en color blanco, 1 negra, 4 en color rojo brillante, 1 en color negro, 14 mostacillas en color blanco y nos regresamos en los colores. Tomamos 1 negra, 4 en color rojo brillante, 1 negra, 5 blancas y 2 en color negro. Para la fila que sigue vamos a tomar 1 mostacilla en color blanco, 2 en color negro, 3 blancas, 1 en color negro, 2 rojas brillante, 2 blancas, 2 rojas brillantes, 1 negra, 4 mostacillas blancas, 4 mostacillas negras y nos regresamos en los colores, 4 blancas, 1 negra, 2 rojas brillantes, 2 blancas, 2 rojas brillantes, 1 negra, 3 blancas, 2 negras y 1 en color blanco. Para la fila que sigue vamos a tomar 1 mostacilla en color rojo brillante, 1 en color blanco, 2 en color negro, 2 blancas, 1 negra, 2 rojas brillantes, 2 blancas, 2 rojas brillantes, 1 negra, 2 blancas, 2 negras. 1 negra, 2 negras, 1 negra, 2 rojas brillantes, 1 negra, 2 rojas brillantes, 1 negra, 2 negra, 2 negras, 1 blanca y 1 roja brillantes. y esta es la última fila que vamos a poner completa para empezar a dividir las dos puntas de nuestro cierre entonces para el proceso de reducción vamos a tomar únicamente la mitad de mostacillas y en esta ocasión vamos a tomar una mostacilla en color rojo, una en color blanco, dos en color negro dos blancas, una negra, cuatro mostacillas rojas, una negra, dos blancas, dos negras, una blanca y una roja y vamos a llevar las mostacillas a nuestro telar una por cada espacio y aquí vamos a empezar a reducir mostacillas o sea que este hilo iría sin mostacilla y vamos a sacar la aguja por este hilo que está en medio de la mostacilla blanca y la mostacilla roja jalamos completamente el hilo y nos regresamos por todas las mostacillas para nuestra próxima fila tomaremos una mostacilla roja, una blanca, dos negras, dos blancas, una negra, dos rojas, una negra dos blancas, dos negras, una blanca y una roja y vamos a hacer exactamente lo mismo una mostacilla por cada espacio y ahora vamos a dejar dos dos hilos sin mostacilla abajo y uno sin mostacilla arriba salimos por el mismo lado por donde sacamos la aguja anteriormente y nos regresamos por todas las mostacillas de la misma manera para la próxima fila tomaremos una mostacilla roja, una blanca, dos negras, dos blancas, dos negras, una blanca y una roja las llevamos al telar una por cada espacio disminuyendo otro hilo más sacamos la aguja por el mismo espacio y se nos va a ir cerrando en punta esta mitad de la manilla y bueno acá podemos ir soltando los hilos que ya tenemos tejidos pues estos tres de acá y los podemos ir uniendo lo mismo con estos de este lado y los vamos a ir uniendo a medida que vamos disminuyendo las mostacillas para nuestra próxima fila tomaremos una mostacilla roja, una blanca, dos en color negro, cuatro blancas, dos negras, una blanca y una roja y las llevamos al telar una por cada espacio disminuyendo un hilo más arriba y un hilo más abajo y nos regresamos por todas las mostacillas para la próxima fila tomaremos una mostacilla roja, una blanca, dos negras, dos blancas, dos negras, una blanca y una roja y disminuimos nuevamente un hilo arriba y un hilo abajo y vamos uniendo los hilos que ya tenemos tejidos y los vamos corriendo más hacia el centro para la siguiente fila tomaremos una mostacilla roja, una blanca, cuatro negras, una blanca y una roja y hacemos exactamente lo mismo para la próxima fila tomaremos una mostacilla roja, una blanca, dos negras, una blanca y una roja para la siguiente fila tomaremos una roja, dos blancas y una roja y vamos a finalizar este lado con dos mostacillas rojas las ponemos de la misma manera disminuyendo un hilo más arriba y un hilo más abajo y bueno aquí ya podemos unir todos los hilos y empezamos a ajustar como los hilos para cerrar mucho mejor la manilla y ahora lo que vamos a hacer será sacar el hilo de la aguja y vamos a enhebrar aproximadamente medio metro de hilo acá ya tengo agregado mi hilo y voy a girar el tejido, bueno el telar en sí para agregar el hilo me debe de quedar con la aguja mirando hacia este lado entonces lo que voy a hacer será pasar mi aguja bueno yo me voy a ir por esta mostacilla blanca hacia abajo paso por algunas mostacillas voy a salir por esta mostacilla negra jalo mi aguja hasta donde casi que se desaparece el hilo sin jalar del todo y acá voy a hacer un nudito sin apretar tanto porque se nos puede salir pasamos por algunas mostacillas más y hacemos otro nudo acá y acá ya podemos jalar bien y continuar por las demás mostacillas hacia abajo y acá ya nos sale nuestra aguja y nuestro hilo donde lo necesitamos y acá vamos a realizar el mismo proceso que realizamos en este lado entonces pues ustedes pueden regresar el video hasta donde empezamos a disminuir las mostacillas que sería esta filita con una mostacilla roja, una blanca dos negras, dos blancas, una negra cuatro rojas una negra, dos blancas, dos negras una blanca y una roja y así sucesivamente continuar el tejido hasta terminar en las dos mostacillas rojas con los hilos todos unidos y entonces voy a hacer ese proceso y ya regreso para indicarles el paso que sigue y bien como podemos notar aquí ya tengo la manilla cerrada en W hacia este lado ahora vamos a sacar la aguja de este hilo vamos a girar nuevamente el telar y tomamos el hilo que dejamos al inicio del tejido y bueno vamos a enhebrar la aguja y hacia este lado vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá solo que vamos a empezar a agregar las mostacillas desde esta fila en la cual serían nueve mostacillas blancas dos mostacillas negras dieciocho mostacillas blancas dos mostacillas negras y nueve mostacillas blancas y de ahí continuamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos acá entonces vamos a cerrar nuestra manilla a este lado de la misma manera y ya regreso para indicarles el paso que sigue y bien amigas y amigos como podemos notar acá ya terminé las cuatro puntas de nuestra manilla entonces el paso que sigue será cortar los hilos en una de las puntas yo lo voy a hacer en la que terminé y lo hacemos de esta manera los hilos están pegados de esta puntilla también cortamos acá y vamos a jalar los hilos para ajustarlos a la manilla entonces jalamos de un lado y del otro y una vez tengamos los hilos ajustados vamos a hacer como un tipo remate regresando la aguja por la segunda fila hacia atrás y nuevamente por esta hacia adelante voy a pasar por una mostacilla acá voy a hacer un nudo paso por la siguiente mostacilla sacamos la aguja cortamos el exceso de hilo para nivelar todos los hilos de la punta y vamos a realizar una trencita vamos a realizar un nudo y así nos quedaría entonces el terminado de la manilla vamos a hacer exactamente esto mismo en las cuatro esquinas y así nos quedaría pues finalizado el tejido entonces yo lo voy a hacer y ya les muestro el resultado final y bien amigas y amigos aquí tenemos el resultado final de nuestra manilla de indio piel roja así nos quedaría ya completada espero que haya sido entendible la explicación y que se animen a tejerla y recuerden que me pueden compartir las fotos de sus tejidos en Instagram o en Facebook nos encuentras como Anierazanarte y recuerda también que le puedes hacer un nudo corredizo a cada tirita para que te quede más fácil ponerte y quitarte tu manillo entonces este sería el resultado final espero que les haya gustado tanto como a mí y que se animen a tejerlo no siendo más nos vemos en un próximo video con más creaciones y con más tejidos les mando un abrazo grande adiós 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 adiós